Es igual, ¿no? Justicia, una disculpa pública para poder limpiar mi nombre, que le den seguimiento, que lleguen hasta las últimas consecuencias para dar con quien fue el actor de este show, porque eso es algo, nos están acusando de algo que no es. Un maligno show. Exactamente, ¿no? Para quedar bien. No es justo que anden colgándose medallitas de cosas que no son, ¿no? O sea, llegas de turista, te roban tus cosas y todavía te acusan, ¿no? A mí sí me gustaría que se aclarara y más que nada una disculpa pública hacia mi persona, ¿no? Porque perdí todo por culpa de ellos. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Jorge González Durán y periodistas invitados.